... Saludos a todos. Informe semanal se ocupa hoy de los nuevos datos de la investigación del crimen de Asunta en Santiago de la sentencia del caso Malaya, de los indicios de la recuperación económica y de la exposición de Velázquez en el Museo del Prado. Sumario y empezamos. Prosigue la instrucción del asesinato de Asunta Basterra Porto. Tras conocerse que el testamento de los abuelos maternos nunca fue modificado ni hubo donaciones en vida a la niña, pierde fuerza el móvil económico. Los análisis toxicológicos revelan dosis elevadas de un ansiolítico en el cuerpo de la niña. El juez sitúa a Rosario Porto junto a su hija en el momento de la muerte. 14 días después de la muerte de Asunta Basterra Porto, los investigadores trabajan sobre nuevas hipótesis pero sin abandonar las ya existentes para esclarecer quiénes terminaron con la vida de una niña de 12 años. El móvil económico pierde fuerza. Rosario Porto y Alfonso Basterra se han negado a participar en la reconstrucción de los hechos hasta que se levante el secreto de sumario y sus abogados han presentado sendos recursos de excarcelación de sus clientes porque entienden que el auto del juez no está motivado y causa indefensión. Pedro Soler y Cristina Moreno han seguido los pasos de la investigación. Un caso que escapa a la racionalidad y que tiene conmocionada a la opinión pública. Un crimen que ha dado pie a un sinfín de especulaciones porque si ya hiela la sangre pensar que unos padres puedan matar a su hija más desconcertante es no tener un porqué. En ese terreno hay cabida para todo tipo de hipótesis, titulares, análisis, demasiados interrogantes y muchos indicios que los investigadores analizan en busca de una prueba que pueda ser concluyente. A la comunidad policial, criminológica y criminalística nos tiene a día de hoy absolutamente desconcertados este caso porque carece de móvil, ¿verdad? Es decir, hemos seguido los pasos de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, pero nos falta el porqué. Dar muerte a una niña pequeña adoptada que puede ser incluso más querida que una hija biológica es un hecho brutal y salvaje, muy difícil de entender y a lo mejor no llegaremos a entender nunca lo que pasó por la mente de los asesinos o presuntos asesinos. Probablemente no lo sepamos nunca. Conforme pasan los días, algunas hipótesis como el móvil económico se desmoronan, pero otras cobran relevancia. Los informes toxicológicos demuestran que Asunta recibió una dosis elevada de ansiolítico. Consta que los padres han incurrido en importantes contradicciones en su declaración y en un nuevo auto del juez se refleja que la madre estaba con su hija en la franja horaria en que la niña murió y que el padre habría participado en los hechos. Rosario Porto y su exmarido Alfonso Basterra llevan una semana en prisión acusados de homicidio que podría convertirse en acusación de asesinato. La hipótesis de los investigadores es que la niña recibe el sedante en la comida que tienen los tres en la casa del padre y fallece por asfixia en el chalé de la madre alrededor de las ocho de la tarde. Ayer los padres se negaron a reconstruir el crimen hasta que se abra el secreto del sumario. El abogado de Rosario mantiene que es inocente. Afirma que no pudo colocar el cadáver porque los padres estaban custodiados por la policía cuando uno de los testigos encontró el cuerpo hacia la una de la madrugada. Yo no sé cuál es la hora de la muerte, lo que puedo decir es que hay una persona que entonces habría llevado muerta a esta niña a una hora determinada. ¿Quién es esa persona? Mi cliente estaba en la policía a las diez y media, salió a las doce menos cuarto, fue custodiada hasta su casa. Allí estaba la madrina de la niña y el exmarido que ya había llegado y a las cinco de la mañana volvió la policía a su casa. Desde que ponen la denuncia a las diez y media de la noche hasta que aparece el cuerpo, ellos ya estaban acompañados en todo el momento. Totalmente, totalmente. O sea, tienen cuartada. ¿Me van a perdonar para esas horas? ¿Por qué se justifica la presión profesional? Uno, para que no oculten o destruyan pruebas, que sería gravísimo. Y en estos inicios de la investigación es muy importante que no estén en libertad y puedan manipular o destruir pruebas. Dos, para evitar que eludan la justicia. Tienen medios y posibilidades de hacerlo. Entonces, claro, sería un descrédito para la justicia penal que eludan la justicia a dos sujetos encausados por crímenes tan graves. Y tercero, incluso, por protección de los propios imputados. El juzgado de Santiago ha vivido una semana de plena ebullición. El miércoles, la Asociación Clara Campoamor se personaba como acusación popular en la muerte de Asunta. Es contra los responsables del asesinato. Habrá alguno, ¿no? Los responsables están sin determinar todavía, evidentemente. Bueno, imputaciones ya existen, ¿no? En estos días, el juez instructor ha interrogado a testigos como profesores y compañeros de la niña o médicos y personas del entorno familiar. El principal uno de los dos vecinos que descubrió el cuerpo sin vida de Asunta mientras ambos paseaban por la zona en la madrugada del sábado 21 de septiembre. Como si estuviese así, tumbadita hacia atrás, pero estaba toda estiladita y, bueno, no la tiraron de cualquier momento. Parece que no había esa prisa de coger y tirar el cuerpo de cualquier manera, vamos. Mientras los medios y la opinión pública buscan un porqué, los investigadores no dejan de buscar pruebas. Al principio se habló del móvil económico porque se creía que los abuelos habían dejado toda la herencia a la nieta. Pero ese móvil se ha caído porque parece demostrado que la heredera universal era la madre, Rosario Porto. El móvil económico ha quedado descartado, ¿verdad? Y, en consecuencia, pues debemos barajar, debemos hacer hipótesis, debemos hacer conjeturas acerca de otros móviles que, en todo caso, a día de hoy son muy endebles. Ha trascendido que la madre tenía problemas psicológicos, de hecho estaba tomando medicación sobre ese tema. También, a día de hoy, sabemos, a ciencia cierta, está acreditado, que estuvo ingresada en un hospital y estuvo ingresada en una unidad psiquiátrica. Por tanto, los problemas psicológicos o mentales de la madre fueron de consideración. Para matar a un hijo no hay que ser un enfermo mental. Desgraciadamente, es una de las opciones que puede haber dentro de la conducta humana, que es tan variada y que muchas veces tiene mucha maldad dentro. Y, desafortunadamente, este hecho se produce, como se producen otros muchos hechos lamentables que no tienen que ver con la enfermedad mental. Rosario Porto ha reconocido que padecía trastornos psicológicos y que éstos se agravaron en los últimos meses. Expertos y profesionales de la psiquiatría advierten de que hay que distinguir entre un trastorno y una enfermedad mental que pudiera conducir a un delito como éste. Hay pocos casos en los que quien comete el delito no sabe lo que está haciendo y a los que se les aplica la eximente de no distinguir entre el bien y el mal. En personas que desarrollan una actividad normal, se considera excepcional una enfermedad aguda y transitoria que les prive de la noción de la realidad. El abogado de Rosario asegura que no se plantea esta línea de defensa. Se plantea la posibilidad de que usted base la defensa en homicidio por imprudencia por problemas mentales de su cliente. ¿Eso es cierto? En absoluto. Lo rechacé categóricamente. ¿No se va a pasar un eventual trastorno mental de su cliente? En este momento, al menos, no tengo la menor intención de hacerlo. La realidad es que todos estos hechos son muy trascendentes. Muchas veces requieren planificación, muchas veces requieren una serie de medidas que tienden a la ocultación y a la evasión de la responsabilidad. Lo que las enfermedades, ya sean agudas, ya sean crónicas, tienen es que todo esto no existe. Es decir, que una enfermedad mental que le priva al enfermo de su capacidad de decidir, de su percepción de la realidad, también anula toda esa capacidad para planificar, para ocultar, para evadir la responsabilidad. Son cosas, en principio, incompatibles. En los laboratorios se realizan todo tipo de análisis. Unas colillas que se recogieron en el lugar donde apareció el cuerpo de Asunta por si contienen ADN. Saliva de la niña en cojines o peluches que estaban en la casa de la familia para confirmar la muerte por asfixia. Fibras del maletero del coche de la madre que revelarán si lo utilizó para trasladar el cuerpo de Asunta hasta el lugar donde fue depositado. Y un elemento clave, la cuerda con la que fue atada. Los primeros análisis apuntan a que se trata de la misma que se encontró en la finca de la madre. Es más importante la parte del iceberg que está abajo porque, sin duda alguna, y lo iremos viendo en sucesivos días, en sucesivas semanas y en meses, como tanto la Guardia Civil como el juez instructor tienen muchas más pruebas que de momento no han trascendido a la opinión pública y es natural que no trasciendan porque, primero, hay un secreto de sumario y, segundo, eso sería darle pistas a los malos porque no olvidemos que todavía se está investigando el caso. La relación familiar y el perfil de los padres ha añadido más estupor a este incomprensible crimen. Ella, abogada de formación y de familia adinerada, el periodista conocido. Asunta fue adoptada con un año. Amigos de la familia han comentado que era una niña muy apegada a sus padres y a sus abuelos maternos, hasta que estos murieron con solo unos meses de diferencia. La niña quedó muy afectada y escribió en su blog una extraña historia sobre crímenes y fantasmas a los que fuentes de la investigación han restado importancia. Los padres de Asunta se separaron hace un año, pero al parecer mantenían una buena relación. De hecho, vivían casi puerta con puerta y el padre pasaba mucho tiempo con la niña. Pero Asunta ya no estaba tan apegada a ellos. Hace pocos meses asistió al colegio con síntomas de haber ingerido pastillas y comentó a algunas de sus profesoras que su madre la quería matar. La noche del crimen fue un shock para el pueblo de Teo donde se encontró el cadáver. Los padres de Asunta no hacían vida activa en esta comunidad, pero mantenían una finca que está puesta a la venta por cerca de un millón de euros y que se investiga como posible lugar del crimen. Dos semanas después, los habitantes de este municipio se han sobrepuesto a la tensión y a la aluvión de noticias que provoca este tipo de sucesos. Estas situaciones que rompen el código racional siempre generan respuestas irracionales, porque no se pueden entender, no se pueden explicar que aparezca en el cuerpo una niña de 12 años sin evidentes signos de violencia, en un camino secundario de monte. Yo creo que rompe cualquier código racional. Y ya no como alcalde, sino incluso como ciudadano, puedo entender que sobre este tema hay muchas cuestiones que distorsionan la percepción general. La propia política informativa en la cual hay honrosas efecciones, pero que mayoritariamente vive presa de la inmediatez y de Internet. El hecho de no poder contrastar muchas veces muchas informaciones, la información convertida en espectáculo en algunos casos, en algunos foros, que eso yo creo que influye negativamente y que traspasa determinadas líneas que no se debería traspasar. En torno a las víctimas, sus familiares y a los presuntos autores, se ha generado un interés mediático y una presión informativa que una vez más ha generado cierta polémica sobre el papel de los medios. Análisis que tienen que ver con el rigor y con la ética de la comunicación. También con el impacto emocional en un amplio sector de público que demanda novedades y detalles de toda índole, aunque a veces eso pueda deformar la realidad de los hechos. Lo que hay que reflexionar es cómo trasladamos la información y cómo podemos eliminar los filtros que distorsionan el mensaje. Y ahí entra la proyección del receptor de su propio mundo interior y de su visión. Ahora mismo estamos en un momento de crisis económica, es muy fácil que se vaya al móvil económico en una situación de crisis. Entonces la propia proyección interior se traslada al mensaje y se deforma el mensaje. Es difícil abstraerse a ese afán de responder a preguntas que no siempre tienen respuesta. Es el desafío de los medios para no retroalimentar el morbo o hacer juicios paralelos. El precio que impone la sociedad mediática en el que la realidad no se construye tanto con hechos como con imágenes y palabras. Realmente lo que se vende es lo que la gente demanda y lo que hay que analizar es por qué la gente demanda eso. Entonces cuando la gente encuentra necesidades insatisfechas busca la satisfacción a través de... Y alguien ve que esto satisface una necesidad y se le ofrece. Estar tentado a ofrecer algo que satisface una necesidad sin ver si se está respetando ese código deontológico y esa ética necesaria en la transmisión de la comunicación ese es el punto que habría que revisar. Si ella no hubiera sido la víctima, en el blog de asesinos y fantasmas que escribía en inglés Asunta habría alimentado con su fantasía la triste historia de un crimen cargado de incógnitas. Lo que ni la justicia, ni investigadores, ni medios, ni la sociedad en su conjunto olvida es que se ha producido un acto terrible que no puede quedar impune. Una niña a la que le han quitado la vida y que esta semana habría cumplido los 13 años. 14 días después de la muerte de Asunta Basterra Porto, los investigadores trabajan sobre nuevas hipótesis pero sin abandonar las ya existentes para esclarecer quienes terminaron con la vida de una niña de 12 años. El móvil económico pierde fuerza. Rosario Porto y Alfonso Basterra se han negado a participar en la reconstrucción de los hechos hasta que se levante el secreto de sumario y sus abogados han presentado sendos recursos de excarcelación de sus clientes porque entienden que el auto del juez no está motivado y causa indefensión. Pedro Soler y Cristina Moreno han seguido los pasos de la investigación. Un caso que escapa a la racionalidad y que tiene conmocionada a la opinión pública. Un crimen que ha dado pie a un sinfín de especulaciones porque si ya hiela la sangre pensar que unos padres puedan matar a su hija más desconcertante es no tener un porqué. En ese terreno hay cabida para todo tipo de hipótesis, titulares, análisis, demasiados interrogantes y muchos indicios que los investigadores analizan en busca de una prueba que pueda ser concluyente. A la comunidad policial, criminológica y criminalística nos tiene a día de hoy absolutamente desconcertados este caso porque carece de móvil, ¿verdad? Es decir, hemos seguido los pasos de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, pero nos falta el porqué. Dar muerte a una niña pequeña adoptada que puede ser incluso más querida que una hija biológica es un hecho brutal y salvaje, muy difícil de entender y a lo mejor no llegaremos a entender nunca lo que pasó por la mente de los asesinos o presuntos asesinos. Probablemente no lo sepamos nunca. Conforme pasan los días, algunas hipótesis como el móvil económico se desmoronan, pero otras cobran relevancia. Los informes toxicológicos demuestran que Asunta recibió una dosis elevada de ansiolítico. Consta que los padres han incurrido en importantes contradicciones en su declaración y en un nuevo auto del juez se refleja que la madre estaba con su hija en la franja horaria en que la niña murió y que el padre habría participado en los hechos. Rosario Porto y su exmarido Alfonso Basterra llevan una semana en prisión acusados de homicidio que podría convertirse en acusación de asesinato. La hipótesis de los investigadores es que la niña recibe el sedante en la comida que tienen los tres en la casa del padre y fallece por asfixia en el chalé de la madre alrededor de las ocho de la tarde. Ayer los padres se negaron a reconstruir el crimen hasta que se abra el secreto del sumario. El abogado de Rosario mantiene que es inocente. Afirma que no pudo colocar el cadáver porque los padres estaban custodiados por la policía cuando uno de los testigos encontró el cuerpo hacia la una de la madrugada. Yo no sé cuál es la hora de la muerte, lo que puedo decir es que hay una persona que entonces habría llevado muerta a esta niña a una hora determinada. ¿Quién es esa persona? Mi cliente estaba en la policía a las diez y media, salió a las doce menos cuarto, fue custodiada hasta su casa, allí estaba la madrina de la niña y el exmarido que ya había llegado y a las cinco de la mañana volvió la policía a su casa. Desde que ponen la denuncia a las diez y media de la noche hasta que aparece el cuerpo, ellos ya estaban acompañados en todo momento. Totalmente, totalmente. O sea, tienen cuartada. ¿Me van a perdonar para esas horas? ¿Por qué se justifica la prisión provisional? Uno, para que no oculten o destruyan pruebas, que sería gravísimo. Y en estos inicios de la investigación es muy importante que no estén en libertad y puedan manipular o destruir pruebas. Dos, para evitar que eludan la justicia, tienen medios y posibilidades de hacerlo. Entonces, claro, sería un descrédito para la justicia penal que eludan la justicia a los sujetos encausados por crímenes tan graves. Y tercero, incluso, por protección de los propios imputados. El juzgado de Santiago ha vivido una semana de plena ebullición. El miércoles, la Asociación Clara Campoamor se personaba como acusación popular en la muerte de Asunta. ¿Es contra los responsables del asesinato? ¿Habrá alguno, no? Los responsables están sin determinar todavía, evidentemente. Bueno, imputaciones ya existen, ¿no? En estos días, el juez instructor ha interrogado a testigos como profesores y compañeros de la niña o médicos y personas del entorno familiar. El principal uno de los dos vecinos que descubrió el cuerpo sin vida de Asunta mientras ambos paseaban por la zona en la madrugada del sábado 21 de septiembre. Como si estuviese así tumbadita hacia atrás, pero estaba toda estiladita y, bueno, no la tiraron de cualquier momento. Parece que no había esa prisa de coger y tirar el cuerpo de cualquier manera, vamos. Mientras los medios y la opinión pública buscan un porqué, los investigadores no dejan de buscar pruebas. Al principio se habló del móvil económico porque se creía que los abuelos habían dejado toda la herencia a la nieta. Pero ese móvil se ha caído porque parece demostrado que la heredera universal era la madre Rosario Porto. El móvil económico ha quedado descartado y, en consecuencia, debemos barajar, debemos hacer hipótesis, debemos hacer conjeturas acerca de otros móviles que, en todo caso, a día de hoy son muy endebles. Ha trascendido que la madre tenía problemas psicológicos. De hecho, estaba tomando medicación sobre ese tema. También, a día de hoy, sabemos, a ciencia cierta, está acreditado, que estuvo ingresada en un hospital y estuvo ingresada en una unidad psiquiátrica. Por tanto, los problemas psicológicos o mentales de la madre fueron de consideración. Para matar a un hijo no hay que ser un enfermo mental. Desgraciadamente es una de las opciones que puede haber dentro de la conducta humana, que es tan variada, y que muchas veces tiene mucha maldad dentro. Y, desafortunadamente, este hecho se produce, como se producen otros muchos hechos lamentables que no tienen que ver con la enfermedad mental. Rosario Porto ha reconocido que padecía trastornos psicológicos y que estos se agravaron en los últimos meses. Expertos y profesionales de la psiquiatría advierten de que hay que distinguir entre un trastorno y una enfermedad mental que pudiera conducir a un delito como este. Hay pocos casos en los que quien comete el delito no sabe lo que está haciendo, y a los que se les aplica la eximente de no distinguir entre el bien y el mal. En personas que desarrollan una actividad normal, se considera excepcional una enfermedad aguda y transitoria que les prive de la noción de la realidad. El abogado de Rosario asegura que no se plantea esta línea de defensa. Se plantea la posibilidad de que usted base la defensa en homicidio por imprudencia, por problemas mentales de su cliente. ¿Eso es cierto? En absoluto. Lo rechacé categóricamente. ¿No se va a pasar un eventual trastorno mental de su cliente? En este momento, al menos, no tengo la menor intención de hacerlo. La realidad es que todos estos hechos son muy trascendentes. Muchas veces requieren planificación, muchas veces requieren una serie de medidas que tienden a la ocultación y a la evasión de la responsabilidad. Lo que las enfermedades, ya sean agudas, ya sean crónicas, tienen es que todo esto no existe. Es decir, que una enfermedad mental que le priva al enfermo de su capacidad de decidir, de su percepción de la realidad, también anula toda esa capacidad para planificar, para ocultar, para evadir la responsabilidad. Son cosas, en principio, incompatibles. En los laboratorios se realizan todo tipo de análisis. Unas colillas que se recogieron en el lugar donde apareció el cuerpo de Asunta por si contienen ADN. Saliva de la niña en cojines o peluches que estaban en la casa de la familia para confirmar la muerte por asfixia. Fibras del maletero del coche de la madre que revelarán si lo utilizó para trasladar el cuerpo de Asunta hasta el lugar donde fue depositado. Y un elemento clave, la cuerda con la que fue atada. Los primeros análisis apuntan a que se trata de la misma que se encontró en la finca de la madre. Es más importante la parte del iceberg que está abajo porque sin duda alguna, y lo iremos viendo en sucesivos días, en sucesivas semanas y en meses, como tanto la Guardia Civil como el juez instructor tienen muchas más pruebas que de momento no han trascendido a la opinión pública y es natural que no trasciendan porque primero hay un secreto de sumario y segundo eso sería darle pistas a los malos porque no olvidemos que todavía se está investigando el caso. La relación familiar y el perfil de los padres ha añadido más estupor a este incomprensible crimen. Ella, abogada de formación y de familia adinerada. Él, periodista conocido. La integración de Asunta fue perfecta. Asunta fue adoptada con un año. Amigos de la familia han comentado que era una niña muy apegada a sus padres y a sus abuelos maternos, hasta que estos murieron con solo unos meses de diferencia. La niña quedó muy afectada y escribió en su blog una extraña historia sobre crímenes y fantasmas a los que fuentes de la investigación han restado importancia. Los padres de Asunta se separaron hace un año, pero al parecer mantenían una buena relación. De hecho vivían casi puerta con puerta y el padre pasaba mucho tiempo con la niña. Pero Asunta ya no estaba tan apegada a ellos. Hace pocos meses asistió al colegio con síntomas de haber ingerido pastillas y comentó a algunas de sus profesoras que su madre la quería matar. La noche del crimen fue un shock para el pueblo de Teo donde se encontró el cadáver. Los padres de Asunta no hacían vida activa en esta comunidad, pero mantenían una finca que está puesta a la venta por cerca de un millón de euros y que se investiga como posible lugar del crimen. Dos semanas después, los habitantes de este municipio se han sobrepuesto a la tensión y a la aluvión de noticias que provoca este tipo de sucesos. Estas situaciones que rompen el código racional siempre generan respuestas irracionales, porque no se pueden entender, no se pueden explicar que aparezca en el cuerpo una niña de 12 años sin evidentes signos de violencia, en un camino secundario de monte. Yo creo que rompe cualquier código racional. Y ya no como alcalde, sino incluso como ciudadano, puedo entender que sobre este tema hay muchas cuestiones que distorsionan la percepción general. La propia política informativa en la cual hay honrosas efecciones, pero que mayoritariamente vive presa de la inmediatez y de Internet. El hecho de no poder contrastar muchas veces muchas informaciones, la información convertida en espectáculo en algunos casos, en algunos foros, que eso yo creo que influye negativamente y que traspasa determinadas líneas que no se debería traspasar. En torno a las víctimas, sus familiares y a los presuntos autores, se ha generado un interés mediático y una presión informativa que una vez más ha generado cierta polémica sobre el papel de los medios. Análisis que tienen que ver con el rigor y con la ética de la comunicación. También con el impacto emocional en un amplio sector de público que demanda novedades y detalles de toda índole, aunque a veces eso pueda deformar la realidad de los hechos. Lo que hay que reflexionar es cómo trasladamos la información y cómo podemos eliminar los filtros que distorsionan el mensaje. Y ahí entra la proyección del receptor de su propio mundo interior y de su visión. Ahora mismo estamos en un momento de crisis económica, es muy fácil que se vaya al móvil económico en una situación de crisis. Entonces la propia proyección interior se traslada al mensaje y se deforma el mensaje. Es difícil abstraerse a ese afán de responder a preguntas que no siempre tienen respuesta. Es el desafío de los medios para no retroalimentar el morbo o hacer juicios paralelos. El precio que impone la sociedad mediática en el que la realidad no se construye tanto con hechos como con imágenes y palabras. Realmente lo que se vende es lo que la gente demanda y lo que hay que analizar es por qué la gente demanda eso. Entonces cuando la gente encuentra necesidades insatisfechas busca la satisfacción a través de... Y alguien ve que esto satisface una necesidad y se le ofrece. Estar tentado a ofrecer algo que satisface una necesidad sin ver si se está respetando ese código deontológico y esa ética necesaria en la transmisión de la comunicación, ese es el punto que habría que revisar. Si ella no hubiera sido la víctima, en el blog de asesinos y fantasmas que escribía en inglés, Asunta habría alimentado con su fantasía la triste historia de un crimen cargado de incógnitas. Lo que ni la justicia, ni investigadores, ni medios, ni la sociedad en su conjunto olvida, es que se ha producido un acto terrible que no puede quedar impune. Una niña a la que le han quitado la vida y que esta semana habría cumplido los 13 años.